Hola amigos de Géminis, bienvenidos a mi canal Tarot de Liz. Hoy vamos a realizar tu lectura semanal del lunes 6 al domingo 12 de mayo. Vamos a ver tus energías, lo que Dios dice para ti, cuál es el mensaje, cuál es la palabra que necesitas esta semana en las distintas áreas que estés viviendo. Vamos a darle energía a las cartas, vamos a tocar un poquito el cuenco para ver cuál es el mensaje de Géminis. Ok, los guías espirituales me hablaron de fuerza, voluntad, apoyo mutuo. Tres veces, lo mismo, fuerte y claro. Fuerza, voluntad y apoyo mutuo. Al momento de finalizar la última parte del cuenco, cierro los ojos y me muestran a una persona, una mujer muy joven, aproximadamente 33 años máximo, entre 22 a 33 años, con un vestido amarillo, chaqueta o chaqueta amarilla, muy formal, algo así como secretaria, ejecutiva, con el pelo muy largo, que hace un gesto con su cara o su rostro hacia el lado y el pelo caer. Como esta mujer ocupa un maletín negro y a veces un maletín café, y esta persona está preparando un juicio o está preparando algunos documentos. No sé por qué tengo que hablarle a esta mujer, que necesita una palabra de parte de su guía espiritual, y la palabra es firmeza en tus decisiones, en tus declaraciones, la carta de la abundancia espiritual. Dios está interviniendo en la vida de Géminis para vivir en abundancia espiritual. Lo otro, que está continuado con la niña, que en tu vida espiritual le dicen que confíes más en tus decisiones y declaraciones, que tu testimonio sea firme y claro, sin titubear, sin dudar de lo que estás diciendo. Necesitas esta palabra y necesitas este consejo. Si esta persona ha escuchado el mensaje, pido que me deje sus comentarios por interno. La carta de los enamorados, la carta del 5 de oro y la reina de oro. Puede ser que por amor y compromiso o entrega hacia alguna persona, hayas entregado un dinero. Hay un dinero que entregaste o a un hijo o a un familiar y no ha sido devuelto. O diste todos tus ahorros y ahora esa persona, sabiendo que estás pasando una situación difícil, no ha devuelto ese dinero. Y la emperatriz habla de mujeres embarazadas, fertilidad en todas las áreas de tu vida. Y también los guías espirituales me hablan de un mensaje que llegará a la vida de Géminis. Ahí salieron tus cartas. Habla de un mensaje que va a llegar, un mensaje revelador de parte de alguien. Esto es antes del 20 de mayo, estaría llegando un mensaje revelador para Géminis. La primera carta, el 10 de oro, llegada de un dinero. Hablaron recién las cartas que se cayeron de un dinero que no ha llegado. Y esta carta marca que ese dinero no va a llegar tangible. Me dicen los guías que ese dinero va a estar reflejado y manifestado en buena salud. Lo que deban para las personas de Géminis, los que estén esperando que esa persona pague un dinero, van a devolver ese dinero, pero con crece en la salud. Es donde más vas a tener una riqueza. Me hablan netamente de la salud de Géminis. Entonces, se alivia un problema, se alivia una respuesta negativa que tuviste de parte de médicos, medicina, puede haber sido un chequeo médico general, algo así, recibiste una noticia o un examen malo. Entonces, si deben un dinero o algo material o tomaron prestado algo de ti y no lo han devuelto, Dios lo devuelve o tus guías espirituales se encargan de que lo recibas a través de la salud. Todo lo que tenga que ver con, me hablan, todo lo que es, no sé cómo decirlo, no soy muy experta en la salud, pero tiene que ver con problemas sanguíneos. También me hablan de alta depresión. Me hablan de personas que se les ha declarado o están como en la duda que pueda ser leucemia o algún problema del hígado, algo que tenga que ver con sangre, algún examen que haya salido baja de plaqueta, dicen que eso va a estar recuperado dentro de tres meses y que vas a tener alguna respuesta positiva también dentro de tres semanas. Todo lo que tenga que ver con algún examen negativo en la parte del sistema sanguíneo. El caballero de bastos, el caballero de bastos, si no mal recuerdo, también salió la semana pasada en Géminis o hace unas semanas atrás. Hablan de la llegada de una persona con el basto en sus manos que habla de fuerza, de una interesa muy, muy grande, pero también habla de que esta persona viene a decir una, me dicen así, unas cuantas verdades, viene a aclarar situaciones y viene a ordenar y limpiar la mente de Géminis. Es una persona, de hecho es un hombre joven entre 33 y 35 años o que va a cumplir 33 o 34 años, otro es un 37 años, que llegaría a la vida de Géminis a decir unas cuantas verdades, no en son de pelear, pero sí con mucha fuerza y con mucha energía y con un retraso. Esta persona tardó en llegar a la vida de Géminis para contar ciertas cosas. Esta persona puede ser del signo de Sagitario, Leo o Aries, que estaría llegando a la vida de algún Géminis dentro de tres semanas o antes del 21 de mayo. Y debes aceptar porque es una verdad que viene tardía, viene con un retraso, dice. El caballero de copas me hablan de que esta es la persona que va a apaciguar, que va a calmar las aguas y que viene a tu vida, que viene más que nada a dar un bálsamo, una luz a tu vida. Habla el caballero de copas, puede ser del signo Cáncer, Escorpión o Pisces, que estaría calmando las aguas en la vida de Géminis, que estaría poniendo paños fríos ante una situación que Géminis puede que en algún minuto de tanto nervio o de tanta presión llore por alguna situación que esté ocurriendo y esta persona estaría llegando a entregar el pañuelo para secar tus lágrimas, el consejo necesario, calmar las aguas, cambiar una angustia que está dentro de Géminis. Y esa angustia me dicen que es algo que has guardado. Pero vas a tener que liberar esa angustia. Vas a tener que liberarlo a través de la comunicación. Vas a tener que decirlo. De lo contrario, veo un fuerte dolor en el pecho porque estás oprimiendo o estás ocultando o estás guardando un secreto. Y esta persona, puedes confiar, puedes decirlo, porque este caballero de copas estaría calmando, diciendo o justificando o aclarando que lo que guardaste no era tan malo. Te va a dar el mensaje correcto en tu vida. Ahora, el cinco de espadas habla de una traición. Pero me dicen que tú te vas a enterar de una traición. De alguien que ha traicionado, que ha mentido, que ha jugado y que ha inventado. Tú te vas a enterar de esa situación. Pero siento que me hablan de esto, que Géminis queda libre de algo. Algo, como que algo le inventaron a Géminis y te enteras de esta revelación. Esta es la revelación. Este es el mensaje que trae este caballero de bastos. Por eso viene tardía. Porque me dicen los guías de esta manera. La traición tenía que ser completa. Y para que fuera completa se necesitaba tiempo. Por eso esta revelación y este mensaje y esta noticia que viene a través de un caballero de bastos, Leo, Aries o Sagitario necesitaba ese tiempo porque ahora esta persona tiene que contar la traición completa. No con intermedios. No con pausa. Porque ahora viene la historia completa. Y es una traición que no va directamente a Géminis sino que es una traición que le hacen a una tercera persona. Y tú te tienes que enterar porque te habían involucrado en esta traición y me dicen que Géminis queda libre de todo y que automáticamente quedas fuera de ese conflicto. La carta de la torre. Siento que esa traición, aparte de que se termina y que llega una etapa de finalización, comienza una nueva etapa. No tengas miedo, Géminis, a la finalización de ciertos ciclos en tu vida. Hay ciertas personas que van a desaparecer. Hay ciertas personas que ya no van a formar parte de tu vida y debes soltar y dejar ir. Hay algo que se derrumba. Hay algo que se termina. Algo que estaba estructurado, que se había formado. Algo que puede ser una relación de pareja, un proyecto laboral, un proyecto de vida. Algo se termina. Pero siento que está alineado con esta traición que no es directamente con Géminis sino que es por una tercera persona. Algo se termina y se finaliza. Pero yo veo que Géminis va a estar muy feliz con ese término de ese ciclo porque me muestran de que es la angustia. Eso dicen los guías. Es la angustia que llevas por dentro, Géminis. Eso es lo que se derrumba. Porque la angustia que tienes por dentro es por otra persona, no por ti. Es porque a otra persona tú sabes que le están haciendo daño y tu corazón te está avisando. Libera lo que está avisando tu corazón porque eso va a dar pie a que este caballero de bastos tome la decisión de llegar hasta ti y decir esa verdad. Y esto muestra que se cierra un ciclo de dolor y de angustia hasta que tú no hables y tú no digas yo sé que mi corazón no me está mintiendo y yo veo que tal y tal cosa está pasando fuera de mis ojos y ahí es donde se desarma todo esto se desencadena, mejor dicho y se empieza a generar todo lo que habla de que esta traición se va a saber y se va a terminar. De ti depende también, Géminis, que se active lo otro pero tienes que hablarlo, tienes que decirlo. La carta de hacia adentro y la celebración hermosas cartas. Tu guía espiritual viene a ti esta semana el día jueves especialmente hablar contigo y te van a decir que profundices en tus sentimientos y en tus emociones porque ahí hay una revelación y una vez que tú sueltes y digas lo que está dentro de ti en tu interior y reveles lo que realmente sabes, presientes o tu guía espiritual ha impuesto en tu corazón viene la celebración porque este término, yo lo dije, este término trae felicidad para Géminis y ahora con esta carta veo la celebración los guías espirituales están contigo y te están diciendo que ese ciclo que se termina provoca esta celebración es una paz y una tranquilidad que viene a la vida de Géminis porque esto tóxico que tú sabes que está pasando fuera de tus ojos es lo que va a traer esa felicidad ¿ok? muy marcada la tirada para Géminis la carta de los ángeles el equilibrio y la obediencia obedece a lo que está en tu corazón Géminis dice el ángel del equilibrio no te precipites en la situación en la que te encuentras te conviene utilizar tanto la cabeza como el corazón y dijimos que es el corazón al cual le debes hacer caso a lo que los guías pongan ahí en tu corazón el ángel de la obediencia detente evaluar si lo que vas a decir o hacer procede de tu ego o de tu corazón ahí está le ponen pausa y pueden leer detente evaluar si lo que vas a decir o hacer procede de tu ego o de tu corazón y sé lo suficientemente valiente como para seguir los dictados de tu corazón excelente tirada Géminis hermosa tirada todo conectado todo está alineado para que sueltes esa verdad o ese sentimiento lo que ponga tu guía en tu corazón porque eso va a dar la liberación definitiva en Géminis bueno amigos de Géminis nos vemos la próxima semana bendiciones